Muy buenas amigos, en este vídeo les voy a estar mostrando cómo pueden liberar su iPhone de forma súper sencilla para poder utilizar cualquier tarjeta SIM que no sea del operador que tenga el iPhone bloqueado. Ahora mismo mi iPhone se encuentra bloqueado por el operador, como pueden ver pone que la SIM no está soportada. También les puede salir aquí un mensaje que pone SIM no válida y eso significa que estamos intentando utilizar una SIM que es de un operador distinto al operador que ha bloqueado nuestro iPhone. Así que en este vídeo vamos a desbloquear o a liberar nuestro iPhone de forma súper sencilla para poder utilizar cualquier SIM de cualquier operador. Así que vamos directos al tutorial, lo que vamos a estar haciendo primero es ir a los ajustes de nuestro iPhone y seguidamente vamos a bajar y encontraremos esta opción que pone batería. Entraremos dentro de los ajustes de nuestra batería y lo que vamos a hacer es comprobar que tengamos el modo de bajo consumo desactivado. En el caso de que lo tengas activado, que es cuando te sale la batería en color amarillo, simplemente lo desactivas y con eso ya sería suficiente y estaríamos listos para liberar nuestro iPhone. Así que ahora lo que vamos a hacer es liberar nuestro iPhone o nuestro dispositivo Android ya que este tutorial funciona para ambos dispositivos y lo que vamos a hacer primero es conseguir el email de nuestro iPhone. Para hacer esto vamos a entrar en nuestro marcador donde tengamos aquí para marcar números en el teclado y vamos a introducir las siguientes teclas. Vamos a introducir asterisco, almohadilla, tal que así, luego un 0, un 6 y otra vez una almohadilla. Al introducir la almohadilla nos va a aparecer aquí la información de nuestro dispositivo junto con el número email. Yo voy a copiar mi número email y simplemente anoten el número email o copienlo y luego lo que vamos a hacer con el email es utilizar una herramienta para que nos libere nuestro iPhone de forma súper sencilla. Así que seguidamente van a abrir vuestro navegador en vuestro teléfono que está bloqueado. Por eso he dicho que es importante tener el teléfono conectado a la red wifi de nuestra casa o desde cualquier lugar. Así que vamos a entrar en nuestro navegador y entraremos en esta página que se llama simlockhelper.com. Esta es una de las mejores herramientas para desbloquear o para liberar nuestro iPhone de forma totalmente gratuita. Así que aquí le vamos a dar y vamos a entrar directamente en esta página. Aquí, pues como vais a ver, hay un pequeño tutorial de cómo conseguir el email. Simplemente pulsáis y os va a decir las instrucciones, pero es lo que yo os he dicho, que es asterisco almohadilla 06 almohadilla. Bien, aquí como veis os va a pedir el correo, pero no os preocupéis. Esto simplemente porque os llega una confirmación de que vuestro teléfono, vuestro iPhone ha sido liberado. Así que aquí realmente podéis poner cualquier email. Si queréis poner el vuestro, lo ponéis y si no, pues os lo podéis inventar sin ningún tipo de problema. Lo que sí que es realmente importante es poner el email. El email sí que es importante ya que es lo que identifica nuestro teléfono y lo que va a utilizar esta herramienta para poder desbloquear o liberar nuestro teléfono. Como pueden ver, hay mucha gente que utiliza la herramienta y actualmente está desbloqueando su teléfono por email. Ok, ahora voy a poner mi email por aquí y ahora vamos a seleccionar si tenemos un iPhone o un Android. En este caso es un iPhone, así que seleccionamos por aquí y ahora simplemente le daremos el botón de Unlock. Esto lo que va a hacer ahora ya es a través de su sistema, pues va a conectarse con los servidores de Apple. Y aquellos son unos desarrolladores certificados y tienen la capacidad de poder desbloquear cualquier iPhone de forma súper sencilla. Como veis ya ha desencriptado todo y ahora ya pues debería estar desbloqueando nuestro iPhone. Algo que les va a pedir es esto de aquí que van a ver a continuación. La verificación de nuestro dispositivo. Básicamente en inglés lo que pone es que con el fin de evitar que las personas desbloqueen dispositivos de otra gente y ofrezcan este servicio de pago para que otra gente pague por él y utilicen esta herramienta. Lo que han hecho para prevenir eso es simplemente que tengas que verificar tu dispositivo de forma que solo podrás desbloquear el dispositivo en el que tú hayas visitado esta página. Os va a salir este botón de aquí de Verify Now. Simplemente presionan y ya pues les va a decir esto de aquí de que el SIM, el carrier se ha desbloqueado correctamente como ven. Eso es porque mi dispositivo ya estaba verificado pero en vuestro caso os va a salir aquí unos pasos para poder verificar el dispositivo. Creo que son instalar dos aplicaciones y de esta forma lo que hace es verificar el dispositivo. Simplemente siguen las instrucciones que les sale y ya luego de eso de hacer dos aplicaciones que les van a salir ya os va a aparecer esta página de aquí de que el carrier se ha desbloqueado exitosamente. Ahora ya sí que podemos volver otra vez a los ajustes en nuestra pantalla donde teníamos ese problema. Simplemente voy a refrescar la página y como van a ver ahora ya pues se va a desbloquear. Y como ven pone que la SIM se ha desbloqueado y que pues ha sido gracias a SIM Lock Helper. Y eso es todo amigos como ven es súper sencillo. Ahora ya pueden utilizar vuestro iPhone con cualquier SIM. Espero que les haya gustado este tutorial. No olviden dejar un like y suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.